El día de hoy vamos a configurar nuestro control rojo de claro con la marca de televisión Kaizun entonces antes de comenzar tenemos que revisar que la tecla OK y Mute funcionen en nuestro control entonces como se dan cuenta pues parpadeo significa que si nos va a dejar configurar entonces vamos con el código manual entonces OK Mute sostenido hasta que nos teclee dos veces, tecla televisión y apuntamos el LED o directamente el televisor hasta que nuestro televisor se nos apague cuando se apague ya pueden soltar el botón de OK Listo, como se dan cuenta se apagó entonces si se puede configurar y vamos a probar que prenda y apague bueno, una recomendación por favor el 90 o 95% de los televisores Kaizun según mi experiencia no sé si es por el modelo o por la marca no se deja configurar entonces si no se deja no hay forma por código entonces tienen que utilizar los dos controles ¿Listo? Hasta la próxima, espero les haya servido